La preocupación ahorita no con las zonas que están ya conocidas, Anáuco, Gamboa, Femintoro. Esa gente ya tiene conciencia de que son vulnerables. Sin embargo en la castellana, también está observando el Ávila con los binoculares y hay una cierta rasgadura de arriba de tipo de alisamiento pequeño que no tengo todavía resultados porque no me han dado la respuesta a las personas que están subiendo. Pero cualquier cosa, la gente que vive en la llaceta de quebradas, si ven que comienza a bajar escombros, algún sedimento de la montaña que se retiran a sectores seguros. ¿Y hacia el Estado Vargas ha recibido reporte? No, no han recibido reporte del Estado Vargas. Ya verdad que fue muy complicado en Caracas y definitivamente somos vulnerables. ¿Y al PAN? Al PAN, ya hablé con el nuevo parcerio de propaganda de la ataca del señor Manolo y me dijo que corrió el agua, no hubo deslizamiento. ¿Ustedes están preparados? ¿Cuáles son los planes que están activando en este momento? Es que no activamos, nosotros estamos haciendo planes continuos. O sea, yo no queremos planes de tipo Pirines, los planes que tenemos bomberos, protección civil nacional y cada municipio son diarios. Nosotros hacemos recorridos, hacemos preparación con las comunidades, compartimos con las comunidades a diario. Y por eso que en los últimos tiempos no ha habido, quizás, se ha reducido el número de muertos en cada vez que cae una gota de agua en Caracas, habían 5 o 6 muertos. En los últimos años se ha reducido, gracias a Dios, simplemente por la preparación que se viene dando a la comunidad a través de bomberos, protecciones civiles de la defensa de la alcaldía de Chacao, Baruta, Sucre y Alatillo. Ese de verdad es nuestra preparación, esa de verdad es nuestra herramienta, es darle el conocimiento a ellos y que ellos nos den ese conocimiento a nosotros también. ¿Cómo está el riesgo en Baruta, este sector Piedra Azul? Latente, ahí el riesgo es latente. O sea, no podemos decir que ya bajo riesgo, el riesgo es latente y estoy seguro que las casas se van a seguir cayendo en ese sector. Muchísimas gracias. Entonces, Teniente Coronel Jorge Molina, Teniente Coronel de los Bomberos Metropolitanos, pero está prestando servicio a protección civil. En este momento es el director de Caracas de Protección Civil. Nosotros con esta información vamos a retornar a los estudios de Globovisión. Bien pendientes con todas estas sugerencias, con todas estas recomendaciones que hace Protección Civil.